¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Homenaje a Néstor Kirchner. Regresamos en vivo a Parque Lesama. Fernando Alonso, te escuchamos. Aquí estamos, Parque Lesama, repleto de gente. Pero además, ahora, si podemos ver, arriba del escenario está el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abalmedina, Ministro del Poder Ejecutivo Nacional, Senadores, Legisladores Nacionales, Legisladores de la Ciudad, Dirigentes, también Hombres de la Cultura, han pasado por este escenario. Peteco Carabajal, Guillermo Fernández, Ignacio Copani, Hombres de la Cultura, también, recordemos que este acto está organizado por Carta Abierta y la verdad, cada vez hay más gente. A pesar que en algún momento se pensaba que las lluvias iban a comenzar a caer sobre Buenos Aires, atención, porque está por empezar el himno nacional argentino y allí, a ver si empieza el himno nacional. Hacemos silencio. ¡Gracias! 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 ¡Viva la patria! ¡Viva Néstor Charles Kingsley! ¡Viva! ¡Con una patria libre, justa y soberana señores! Los invitamos a ver un video de homenaje en esta tarde noche ya en el Saba, en el cual insoportablemente vivo estamos homenajeando al querido Néstor Kirchner. Con estas imágenes entonces, nuestro humilde homenaje a Néstor desde el corazón de todos los argentinos. Un día volvimos a la gloriosa Plaza de Mayo, vendiendo que un nuevo país comenzaba. En estos fines de rostro, veo los rostros de los 30.000 compañeros desaparecidos y yo soy fuerte de la Plaza de Mayo, de la mano de todos los votos. Es que la muerte está tan segura, que no va a ser, que nos da toda una vida de ventaja. Cuando el mundo no tiene respuesta o se vuelve incomprensible, yo sigo acá, insoportablemente vivo. Que la bandera argentina vuelva a cobijar a todos. Que la bandera argentina sea el simbo de la unidad y identidad nacional. Que la bandera argentina nos devuelva la autoestima. Que la bandera argentina nos haya sentido orgullosos de ser argentino. Si yo desde el principio hubiera aprendido a ser un animal, hoy tendría un instinto y no la cambio de esta pena. Y si la ruta me va dejando sin alianzo, ¿Será que un buscador nunca llegará a destino? Cuando el mundo no tiene respuesta o se vuelve incomprensible. Recuerda que un guerrero toma todo como un desafío. La dignidad se practica en los hechos. La dignidad se practica tomando acciones todos los días que llevan a defender la sociedad de un país distinto. La dignidad se practica no mintiendo a la gente. La dignidad se practica trabajando. La dignidad se practica haciendo. La dignidad se practica no robando. La dignidad se practica haciendo trabajo. La dignidad se practica generando inclusión social. La dignidad se practica abriendo los brazos y la puerta para un país distinto. Porque el pueblo argentino, Los jóvenes argentinos saben muy bien cómo superar toda esta política. Cuanto más dirigentes ejecuten para trabar la transformación de la Argentina, más pueblo que va a juntar para apoyar y definitivamente cambiar esa historia. No tenemos miedo y sabemos que tenemos que hacer en cada paso. Siempre en cada paso quedamos primero la Argentina, primero los argentinos, primero la patria, primero la bandera, primero el país. No se cuesta, o se vuelve incomprensible, yo sigo acá, insoportablemente vivo. Prefiero vivir dos años, un año, dos horas, un minuto a pleno, sabiendo que tengo que hacer lo que nuestro pueblo necesita y lo puedo hacer. No me importa que me amenazes, porque me juego por tu pueblo, me juego por tu patria, me juego por mi Argentina, para todos y para todos. Por eso, lo compongo con todas mis fuerzas, a seguir soñando, a transformar las instituciones en realidad, a seguir manteniéndonos en la capacidad transgresora. Que todos, junto a Cristina, todos los argentinos, desde la pluralidad, en la unidad y en la solidaridad, mantenga la convivencia, la esperanza, la felicidad y los sueños. Casa a casa, puerta a puerta, obra tras obra, trabajando todos juntos. Una Argentina que vuelva a construir su frente interno, una Argentina que recupere su perspectiva, una Argentina donde se levanten la bandera en cada mancho de la patria, para volver a decir, acá está la Argentina, acá estamos los argentinos, y este país estamos haciendo el nombre de nuestros abuelos para nuestros hijos. Muchas gracias, muchas gracias argentinos y argentinas, por la patria, por la Argentina y por todos, gracias. ¡Gracias! Así, de esta manera, en el Parque Lezama, se está llevando adelante. ...los obstáculos, siempre comprometidas, como decía Héctor, con el pueblo, porque el pueblo se va a ajustar para seguir defendiendo a la patria, de la misma manera que lo hizo. De esta manera, desde el Parque Lezama, se está llevando adelante el homenaje a Néstor Kirchner a dos años de su fallecimiento. Estamos viendo... Bueno, estamos viendo y escuchando al locutor oficial, que está en este momento casi cerrando este acto, con la presencia de gran parte del Gabinete Nacional, de hombres de la cultura, y de gran parte de los integrantes de Carta Abierta, que han organizado este acto aquí, en el Parque Lezama. Adelante ustedes en estudios, Alejandro. ...unado... ...horas, cuando comience nuestra edición de los días sábados, de Visión 7, claro, con toda la actualidad, y por supuesto, estaremos con todos los homenajes que se han distribuido en toda la República Argentina para recordar a Néstor Kirchner a dos años de su desaparición, a dos años de su muerte. Vamos a regresar a La Plata, vamos a vivir el segundo tiempo, y al término del partido, nos reencontramos con toda la información.